Faltan muchos retos en materia de derechos humanos en México. El país tiene una calificación de 6 o 7, señaló el Ombudsman Nacional Raúl Plasencia Villanueva. Villanueva aseguró que se han realizado reformas importantes en la materia, pero aún faltan que éstas se lleven a la práctica y se vean reflejadas con resultados claros. Señaló que un ejemplo de estos avances es la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en donde se amplían los derechos a favor de toda la sociedad y se fortalece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cabe destacar que a nivel nacional la violación de los derechos ha sido evidenciada, tal es el reciente caso de Irma en Oaxaca, una mujer mazateca que dio a luz en el patio del Centro de Salud de Jalapa de Díaz el pasado 2 de octubre. Este caso provocó que la organización no gubernamental ABAS, que representa a más de 48 mil personas en todo el mundo, solicitaron al gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, el cese del secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos. Informó para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.